¿Cómo es la experiencia de trabajar en un restaurante de comida rápida? Lo primero que te va a pasar es que no vas a comer la comida ahí después de dos meses. Ya después de dos meses, para ti, esa vaina... Yo hasta el día de hoy no como un KFC. ¿Me estás jodiendo? Hasta el día de hoy. ¿Y eso hace cuánto fue? 12 años que salí del KFC. Y tú me dices, vamos a comer un pollo de KFC. Y te digo, loco, paso. O sea, yo realmente me quedé saturado de la comida porque... Claro. Más que comerla todos los días, la hueles, hermano. No la sientes. O sea, es parte de ti. Se te impregna. Claro. Es una vaina que tú llegas a tu casa en la noche, después de trabajar tu turno, porque trabajabas siempre de noche, y el olor a pollo, o sea, a grasa, era parte de mi vida. Yo llegué a mi perro, me la mía, hueón. O sea, ¿me entiendes? Y era una vaina que... El olor de la camisa que tenía que usar yo para trabajar, por más que la lavabas, ya tenía un olorcito particular de grasa impregnada que para mí era una tortura. Y tu vieja decía, esto es Mario. Claro. Tú me podías oler a un kilómetro, hueón. O sea, de verdad que ya llega un momento en el que la vaina te asquea. Entonces yo no podía comer, yo no aguantaba, no toleraba más un pollo, un nugget, nada. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Como tres años. Es un buen tiempo. Sí, sí, sí. Y lo que la gente no sabe tanto, y yo la otra vez hace tiempo que hablamos tú y Francho, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo. Yo me enteré ahí que tú eres una persona pero muy estudiosa, hueón, muy destacable en muchas cosas. Es que yo me he enterado de que incluso has tenido posibilidad a becas. Yo era becado, pero hay un poco de trampa también ahí. ¿Por qué? Todos los trabajadores, en ese entonces, no sé cómo será ahora. Ok. Todos los trabajadores del grupo del OCI, que viene a ser Starbucks, KFC, Pizza Hut, Burger King, bla, bla, bla. Tienen ya de por sí media beca en la Isil, en esa época. No sé si ahora sigue. Ok. Porque son el mismo grupo empresarial. Entonces una manera de incentivar a sus colaboradores es una beca. Es más, yo ingresé a trabajar en el KFC únicamente por la beca. Porque el sueldo no te alcanza para nada. No, yo trabajaba el part-time de 20 horas a la semana y mi sueldo era 300 soles. ¿Tú te metiste para estudiar, en realidad? Yo me metí para estudiar. Yo entré al KFC simplemente por la beca. ¿De chivolo? 18 años. Ni bien cumplí 18, porque tenía que cumplir 18 para poder ingresar. Ni bien cumplí 18, yo entré a trabajar ahí solo porque quería la beca. Porque era eso o quedarme pateando latas. Claro. No tenía yo ningún tipo de recurso económico para pagarme en la universidad. O sea, intenté ingresar a un estatal, pero ni siquiera tenía para pagar la academia. ¿Entiendes? A la mierda. Sí. O sea, mi situación era bien exacta. Mi viejo nunca ha sido una persona de posibilidades económicas. Entonces, esos 200 soles que me costaba la academia, mi papá intentó pagármelo, pero ahí llegó a fin de mes y no podía. Eso podía, claro. Entonces me tuve que salir nomás. Y sin una academia es imposible, creo yo, entrar a un estatal. O sea, el examen es complicado. Claro. Entonces dije ya, ok, descartemos esta opción, vamos por acá. Alguien me dijo, si trabajas aquí te dan beca. Y me quedé esperando pacientemente, cumplí mis 18 años. Un año casi que tuve de espera. Cumplí mis 18 años y yo postulé. Me llamaron del KFC y ingresé. Qué loco que desde tan chivuelo la tenías tan clara. No, ya desde el cole la tenía clara. Ya desde el cole. ¿Y sabías que querías estudiar? En realidad yo quería estudiar Derecho. A mí siempre me gustan las letras, pero no estaba dentro de mi abanico de posibilidades. Porque como te digo, ya al final, analizando la situación, vi que mi única opción iba a ser la Isil. Y no existe esa carrera. Tuve que optar por una y elegí marketing. Entonces ya tenía media beca por eso. Pero te digo que es medio con trampa. Claro. Pero luego había un incentivo más, que si tú sacabas un ponderado mayor a 16, era beca completa. Y dije, bueno, mayor a 16, no me parece tan difícil. Entonces efectivamente mi primer ciclo pagué la mitad de la cuota con mi sueldo del KFC casi casi que parchaba. Y con un poco de ayuda de mi papá, dentro de lo que podía. Y ya luego, el segundo ciclo y el tercer ciclo, ya no pagué ni un sol. Porque ya saqué, no sé, ponderado 17, 18, qué sé yo. Bueno, no es una nota tampoco tan despreciable, porque 16 igual no es tan baja. No, no es tan baja. Ahora, tú me dijiste que querías ser abogado. Yo hubiera querido estudiar Derecho. Me era encantado. Ya no lo harías ahorita. No, a esta altura de mi vida ya no. Sinceramente, ¿para qué voy a mentir? A esta altura de mi vida, mi vida de otro modo, otros rumbos. Más por el mundo artístico, televisivo, de las redes, empresarial. Ya no me comería 5 o 6 años de universidad. ¿Ese era tu sueño de chiboldo? O sea, cuando eras niño decías, ¿quiero algún día ser abogado? ¿O era otro? Ese era, creo yo. ¡Maya! Quiero ser abogado. O sea, sentía yo que tenía el temple, la personalidad, la inteligencia. Yo sé que hubiera sido un muy buen abogado. No tengo dudas. ¡Ah, la mierda, abogón! Pero bueno. Pero no se dieron las cosas así, ¿no? Y se dieron por otro lado. Y una vez que sales de KFC, ¿qué pasa entre KFC y combate? ¿Qué sucede en ese intermedio? Yo estaba en KFC cuando me pasaron la voz para el casting. Ok. Entonces, un día en el gimnasio cualquiera, yo ya tenía, me acuerdo clarito, 6 meses entrenando. Ya tenías cuerpito. La verdad, estaba bien tela todavía. Estaba bien tela. Pero estaba un poquito mejor a como era antes. Claro. Porque tuve mis primeros meses en combate y yo sigo siendo flaco. Pero tengo un poquito de bíceps, un poquito de tríceps, ¿no? Todo lo que tengo ahora, pero en chiquito, en flaquito. Ya, chiquitito. ¿Como yo? Más o menos. Igualito. Entonces. Me acaba de ver el cuerpo diciendo no. Siendo ahí cagando. Ahí es que se me acerca el productor José Luis. Ya. Me habla el programa, me habla del casting, me invita a participar. Yo con ciertas dudas accedo y de la nada se me acerca a un productor a ofrecerme un casting para un programa. Me acuerdo que me comentó el sueldo, me dijo 500 dólares. Yo cuando me dijo 500 dólares. Éramos de plata. Yo dije, eso gana Neil Armstrong, pegueón, ¿me entiendes? Claro. Esta vaina de todas maneras es falso. Eso gana Steve Jobs, huevón. Obviamente, dije, Mark Zuckerberg gana 600 dólares ya. Claro. Entonces yo dije, no, esta guay es falso. Aquí hay gato en salud. Aquí esto es muy raro. De la nada se me acerca un pata. Me ofrecé un casting. 500 dólares. Entonces yo fui al casting con ciertas dudas. Fui con mi pata, por si acaso. Con cualquier cosa, espalda con espalda. Claro, por si acaso. Ya cuando llegué y vi que era un canal, ya obviamente entré en confianza, ¿no? Hice mi casting, pasé todas las pruebas, me eligieron. Ya, pero las pruebas de cosas eran, hacer este... Un casting presencial. Hola, ¿qué tal? Hola, me llamo tal. Te hacen un montón de preguntas bastante incómodas, ¿no? Como que tienes flaca, le has sacado la vuelta y eres gay y no sé cuánto. Ah, ya te preparan para... Claro. Y... ¿Y cómo te consideras? No, chévere, divertido. A ver, es divertido. A ver, cuéntame un chiste. A ver, pegón, cuéntame un chiste. En un estudio vacío frente a cuatro personas. ¿Te acuerdas? No me acuerdo ni qué conté, no se río nadie. Ya te pones rojo, pegón, ¿no? ¿Y qué tal vez hacer el fin de semana ahí? Salir con mis amigos, bailar. Ah, bailar. A ver, baila. Puta madre, a ver, baila, pegón. Baila solo ahí. Te tiran una música y ponte a bailar. Como un mono, pegón. Y de la nada, ¿no? Te sueltan este... Me gusta la gasolina. ¿Y tú qué haces, pegón? Básicamente es para ver qué tanto le da ver eres hacer el ridículo, creo yo, ¿no? Para ver cómo te desenvuelves. Pasé ese casting, me llamaron para un casting como de pruebas físicas, en el que destaqué. Porque yo era muy flaquito, pero era muy fuerte en relación a mi peso. Y deportista, además. Te gustaban los deportes. Entonces, como que estabas... Tipo de chivolo, mi hobby era trepar árboles, ¿me entiendes? Yo veía un árbol y yo veía una montaña rusa, ¿ves? Y cómo saltar de rama a rama y cómo treparme. Maña. Yo era como un monito. Entonces, yo tenía mucha fuerza en relación con mi peso. Entonces, todas las pruebas yo las hice muy bien. Y así me lo dijeron. Y así quedé para combate. Entonces, ¿qué hice en el KFC? Pedí permiso. Porque yo no podía renunciar a mi beca por... Claro. Porque yo me estaba metiendo a algo que... Supuestamente era un periodista de cuatro meses, que había de premio un carro. Bueno, cuatro carros para el equipo ganador. El formato era muy distinto de lo que era ahora. Se eliminaba uno por semana. Ok. Literalmente estaba en el contrato. Cada semana, cada miércoles, iba a ser un día de eliminación y si hubiera un competidor. Empezábamos 20. Durante 12 semanas se eliminaban a 12 participantes. Quedaban 8, que se dividían en 4-4. Se enfrentaban en una final. Y el equipo ganador era un carro para cada uno. Así era el formato. Puta. Lo voy a ganar de todas maneras. Puta, le jugué todas mis fichas, pues. Dije, yo me gano ese carro. Lo vendo. Pago lo que me resta de carrera. Y ya no trabajo en el KFC. Porque en realidad no me gustaba tener que trabajar ahí. Pero hiciste patas igual en el KFC. Tenía mis amigos, claro. Pero hoy en día no mantengo mi stat con nadie. Entonces, el KFC por ley o por reglamento interno me podía dar licencia de 3 meses. Era lo máximo. Al mes 3, yo ya estaba perfiladísimo para... Para ser campeón. Yo era el mejor competidor ya. A mí no me ganaba nadie. Entrené como un animal. Todos los días, 10 de la mañana, yo estaba clavado en mi canal, practicando todas las pruebas. Y sobre todo, las que más destacaban eran las pruebas de piscina. Porque la gente no quería meterse a la piscina en invierno. Imagínate en pleno invierno, en pleno invierno limeño. Claro, obviamente. Meterte al agua de una piscina en exteriores. Que estaba gélida, weón. Gélida. A ensayar. Y eran juegos que por lo general te mojabas. Uno que se llamaba Camino Flotante, me acuerdo. ¿El de las bolas? No, el de las... Eran como unos quesos, así, redondos, a lo largo de la piscina. Bien inestables. Tenías que pasar corriendo y pasarlos. Pero era bien difícil. Al final yo lo dominaba porque lo había practicado 3 millones de veces. Pero las primeras mil veces me caí. Y era al agua, párate, inténtalo. Al agua, párate, inténtalo. Infinitas veces. Hasta que llegaba el programa en vivo y nadie pasaba. Y pasaba yo y un par más que se habían matado ensayando como yo. Nadie más. Entonces, se caían, se caían, se caían. Pasaba yo. Y entonces, así comencé a destacar en todas las pruebas. Hasta que llegó la final. Pasaron 3 meses. Los del café me dijeron, vas a volver. Le dije, no, me despidieron. Perdí trabajo y beca en ese momento. Solo me quedaba el carro. O sea, todas mis fichas, así, all in. ¿Y los 500 dólares que te daban mensual? Que ya me los había gastado. Ya, ok. O sea, no tenía yo nada de plata. ¿En la universidad? No, no, no. Mantener la casa. Ah, ok. Mierda, ok. En esa época mis papás se separaron y yo tuve que, como te digo, mi padre es un gran tipo, pero de posibilidades económicas escasas. Y yo con mis 500 dólares, en esa época te alcanzaba para vivir. Claro. Me acuerdo, pagaba 500 soles de alquiler, me acuerdo. Me gastaba 400 en comida. Pagaba agua, luz, teléfono y mis pasajes. Ahí estaban mis 500 dólares. Entonces, para cuando llegó el día que me despidieron, yo no tenía un mango en el bolsillo. No tenía un mango. O sea, tenía 100 soles, no sé. Todo estaba, todo era así, all in al carro. Llegó la final. Nos enfrentamos 4 a 4. ¿Y qué crees? No ganaste, güey. No ganaste, güey. Perdí. Y puta, me imagino tu cara en ese momento de, brother, te fue a toda la mierda. En ese momento, yo no sabía qué hacer, güey. Me recuerdo así como, puta, sentado, como diciendo, ¿qué hago? O sea, de verdad, no tenía un mango. No tenía chamba, no tenía estudios, no tenía un mango. Y tenía, encima ya, había como que autoasumido la responsabilidad de mantener la casa. Entonces, y ahí, puta, pasa de todo por tu cabeza, güey. Pero ni bien acabó el programa y estaba yo en ese interín de que me quería. ¿Lloraste? No, no recuerdo haber llorado, pero recuerdo haber estado como bien preocupado. Obvio, claro. Como diciendo, puta, esto ya no es broma. Tipo, todas mis esperanzas estaban puestas en ese carro y no lo gané porque era por equipos. Mi equipo no era tan bueno como el otro. Entonces, lamentablemente, ganaron ellos. Pero ahí mismo me llamaron a la oficina y me dijeron que iba a abrir una segunda temporada y que yo estaba seleccionado. ¿Y con aumento? Puta, yo ganaba 500 dólares y me dijeron, te vamos a pagar 800 ahora. Y yo les dije, oye, ¿no me puedes pagar un poquito más? Tipo. ¿Mil? Mil, aunque sea, porque les digo, de verdad, vivo muy ajustado y no me alcanza. Y me las ingeniaron un poco para llegar hasta ahorita y... ¿Y ahí tenías cuántos años, más o menos? 21. O sea, hace 10 años. Sí. ¿Tú tienes 31 ahorita? Casi 32 ya. ¿Verdad que eres Tauro? Ajá. 24 de abril. Ah, mira cómo sabes, te acuerdas. Claro, loco, listo. La cosa que me dijeron, no hay más, hay eso. Y ya, yo no tenía poder de negociación. Yo les dije, no te voy a decir que no, así que nos vemos el lunes. Pero luego tuvieron la gentileza de ellos, como que conversaron en interno. Sabían que tenían presupuesto. El programa había sido un éxito y la segunda temporada venía con fuerza. Y me llamaron y me dijeron, escúchame, hemos conversado y ya no te vamos a pagar 800. Te vamos a dar 1.500. ¡Huevón! Ahí creo que sí lloré. Ahí eraste. Ahí creo que, puta, sí los abracé y creo que lloré. Porque ya 1.500 en esa época eran casi 5.000 soles y era... Yo ganaba 300, güey, 4 meses antes. Claro. De la ley voy a ganar 5.000 soles. Entonces, de ahí para adelante mi vida cambió por completo.